En Cherry Plan nos inspiran nuestros clientes pero también nuestros fanáticos porque contribuir al crecimiento y cumplimiento de cada uno de sus sueños es nuestra razón de ser por eso a ti que te inspira mi mamá quien es la que está alineada conmigo con mis propósitos y siempre me apoya para crecer tanto personal como laboralmente de mi hijo ya que me gusta demostrarle que a pesar de las dificultades siempre el camino va a hacerse resiliente y sacar nuestras metas y proyectos adelante. Así como a ellos les inspira la familia a Cherry Plan le inspira a movilizar grandes propósitos y resultados extraordinarios conquistando y enamorando a todos los que hacen parte de esta comunidad. Y para la muestra te compartimos algunos de los resultados que hemos alcanzado en los últimos cinco años gracias a la contribución e inspiración de todos. Queremos que la experiencia de llegada Cherry Plan sea inolvidable y repetible. Es por eso que nos hemos dedicado a llenar de grandes detalles a nuestros fanáticos nuevos y sus familias al ingreso en esta gran empresa. 404 colaboradores han hecho parte de nuestro plan de acogida y de conexión con el ADN en el 2023. Nos enorgullece dirigir una compañía sana, bien administrada y con gran solidez, lo cual se ve reflejado a nuestro Banjo de Nevitra, el cual se multiplicó en los últimos cinco años pasando del 12.2% al 22.7%. Contamos con una escuela de liderazgo donde integramos al 100% de los líderes de nuestra organización. 106 líderes conectados con nuestro ADN y con nuestro gran propósito de desarrollar liderazgos incluyentes que inspiren a otros a soñar más, a aprender más, a ser más y ser más. Somos una compañía eficiente y sostenible. En los últimos cinco años hemos reducido el costo en un 17.7%. Hoy por hoy, para producir 100 pesos de ingreso, invertimos 70.4%, lo que demuestra nuestro compromiso y tenacidad en ser rentables y sostenibles en el tiempo. Durante el 2023 hemos otorgado más de 60 patrocinios para el desarrollo integral de nuestros fanáticos en alianza con instituciones educativas, brindando oportunidades de crecimiento que invitan constantemente a aprender más, a hacer más, ser más y soñar más. Nos destacamos por ser una compañía bien administrada, sostenible y sólida, donde nuestros accionistas Gm, Colmotores y la red de concesionarios Chevrolet han podido ver reflejado el valor de su inversión con un crecimiento del 38%, convirtiéndose en una compañía atractiva e incentivándolos a seguir invirtiendo en ella. Potencializamos las habilidades comerciales y ejecutivas de toda nuestra fuerza comercial por medio de programas permanentes de capacitación, refuerzo y entrenamiento. Gracias a Chevy Plan, nuestros fanáticos comerciales han viajado por todo el mundo y se han hecho la oportunidad de conocer nuevas culturas y llenar sus vidas de experiencias extraordinarias. Gracias a nuestro esquema de compensación variable, nuestros fanáticos han logrado cumplir sus sueños de viajar, tener casa y vehículo propio, estudiar sin poner límites a sus deseos y aspiraciones. Chevy Plan demuestra su solidez a través de las cifras, 24 mil vehículos entregados en los últimos cinco años a lo largo de su historia, cumpliéndole la meta a 128 mil clientes. Estos resultados son el fruto de un trabajo articulado entre nuestros aliados, accionistas, fanáticos, clientes y toda una comunidad que reafirma por qué Chevy Plan es la mejor compañía de autofinanciamiento del país. Sólida y confiable, que nos permite tener carro propio al menor costo financiero. Lo mejor de todo es que trabajar aquí es una experiencia inolvidable.